El Partido Popular firmó con nosotros un compromiso anticorrupción hace pocos días, por lo tanto, además de dejar de respetar y dejar trabajar a la justicia, va a tener que dar un paso adelante si quiere mantener en vigor ese pacto y desde luego en los próximos días tendrá que dar un paso adelante, como digo, y destituir o obligar a que deje su cargo Rita Barberá en el momento que sea imputada formalmente. Pero vamos, aparte, como digo, de dejar trabajar, desde luego va a tener que por fin dar un paso adelante si quiere realmente demostrar que está implicado en la lucha anticorrupción. Juan Carlos ponía cara como diciendo que cuando sea imputada formalmente, ¿no? Me imagino que venía aquí el gesto. Efectivamente, desde el auto no se desprende, no ha cambiado su situación procesal, no sigue, no sigue, no está ahora mismo imputada, por lo tanto, yo creo que desde el Partido Popular siempre hemos sido contundentes con los temas de corrupción y desde luego así será, pero lo que no nos podemos ir es a futuribles, ¿no? Vamos a hablar de presente y vamos a hablar de la lucha contra la corrupción, de la unión de todos los partidos contra los corruptos, contra aquellos que se meten en cualquier partido político, porque en cualquier partido político se puede meter alguna persona que en vez de servir a los ciudadanos se sirva a sí mismo y nosotros le tendremos la mano al Partido Socialista para que en sus casos que tienen de casos de corrupción también les hagan a un lado, igual que lucharemos todos, porque cuando la justicia actúe, cuando hayan imputaciones, cuando hayan momentos procesales en los que se les pueda exigir a esas personas unas responsabilidades, desde luego que se haga máxima ejemplaridad y máxima tolerancia, cero, ante la corrupción.